Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por acá, mire qué galán usted en la playa, ¿verdad? Es el background, profe. Que galán yo, así que ya estaré. No, pues sí, hay que decir que sí, hay que decir que sí. Si estuviera en el otro lado del charco, tal vez. Pues sí, hay que decir que sí, como le digo yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? El fin de semana largo, ¿ah? Ni tanto, muchas actividades. Bueno, en mi caso, muchas actividades. ¿Y eso? Cuestiones de trabajo, de la universidad, que preparar exámenes, que calificar tareas. Y igual, ya casi se abercan los parciales, por cierto, aquí en la universidad y tengo que estar preparando parciales. Ay, no, es que... Profe, este, disculpe que lo moleste. Sí, digamos. Yo sé que la olla cansa, los oídos se cansan de tanto estarme escuchando, pero yo tengo una consulta. Díganla, díganla. Yo sé que ayer me estuve matando haciendo los ejercicios, pero no me salen. O sea, hay uno en específico que no sé cómo sacarlo. Ajá. De verdad. De verdad. A ver. Ajá, sí, sí. No, no se preocupe. Si todos somos aquí, todos en la viña del Señor estamos aprendiendo. No se preocupe. Vamos a ver ahí cuál es el detalle que no le ha salido. Ahorita le digo, profe, déjenme abrir el archivo. Porque ayer me estuve matando y no le busqué hasta video, busqué YouTube. No lo sabré. En serio. Sí, fíjese que no me sale la opción de cuántos son mayores de 20, cuántos menores de 20 y cuántos pesan menos de 60. Tengo unos datos aquí, pero no sé si son los correctos. Apliqué la fórmula, pero no sé, no me da. ¿Qué función? Es la función. Ay, ¿cómo se llama? La que estoy moviendo, profe. Vaya, yo les dije, yo les dije en esa ocasión, ¿verdad? Que, Sergio, que iban a ocupar una función que se había visto en Excel básico. ¿Sí o no le dije? Y se la dije también. ¿Sí? Contar, no. No. Exacto. Es que yo la estaba dejando de ver entonces. O también podían usar por ahí, creo que alguien dijo, la función contará. También creo que funciona. ¿Sí? Pero solamente ese es el que le dije, que no le funcionó. O sea, yo apliqué la fórmula, este, espéreme, ya me olvidó cómo llama esta fórmula. Ay, ahí sí, ya me puse que pensar. Sí, donde se hacía la selección. Ajá. Donde estuvimos viendo de que, como que lo seleccionaba. Por ejemplo, cuánto verde, cuánto café. Esa fórmula apliqué. Pero no sé, quizás ahí es por donde yo me equivoqué, profe. Ajá. Vaya, déjeme. Vamos a comenzar con la clase y luego vemos ahí en lo último del tiempo. Voy a dejar un tiempito para que lo podamos revisar, ¿ok? ¿Estamos? ¿Alguien más tuvo algún problema por ahí? No, no hay ningún problema, no hay ninguna pena, no hay que tener pena ahí, ¿ok? Sí, solamente permítanme. Vamos a iniciar. Ay, con tanta carpeta que tengo abierta, usted. Hoy sí me hago bien, me hago chibolas aquí, vino. Vamos. Aquí está. Excel intermedio. Muy bien, aquí estamos. Ahí sí. Voy a compartir pantalla y me confirman si se ve, por favor. Está lloviendo. Hoy sí ha llovido de galán. Bueno, me confirman si ven mi pantalla, por favor. Sí, se ve, por favor. Sí, se ve, por favor. Sí, se ve, por favor. Ya se ve. Ya se ve. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Of course. Nombres aquí con el bilingüe. Tenemos que hablar inglés todos, muchachos. Son bromas, Sergio, son bromas. Natalie, Patricia, bienvenidas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, tranquilo. Excelente. Muy bien. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Con la sesión del día de hoy. Piénse bien. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con el tema. Función, buscar. Miren. ¿Sí? Ahora sí se va a dar gusto, Sergio. Función, buscar. Miren. Sergio. Hoy va a decir el compañero ahí, híjole, ¿en qué me he metido? Va a decir. Sí. El objetivo de la sesión del día de hoy, fíjense bien, es implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar. Conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Ok. Nuria, bienvenida. Buenas noches. No había visto su mensajito por ahí. Muchas gracias. ¿Verdad? Habemos doce. Y los demás, ustedes, estoy preocupado que no los veo por aquí. ¿Qué habrá pasado? Espero que el agua no me los haya llevado. Presente, don Marvin. Sí, excelente. Es que ha llovido desde como las cuatro y media y sigue lloviendo todavía. Sí, la verdad que yo tengo miedo que se me vaya a ir la luz. Así que la estamos agarrando con tiempo. Muy bien, chicos, comencemos acá. Vamos a empezar hablando un poco sobre la función buscar. ¿Quiénes ya la habían usado? Empecemos por esa pregunta. ¿Quiénes habían ocupado ya la función buscar? Yo en un par de ocasiones. Ok, excelente. ¿Quién más? Solamente Tomás, quizás. Ah, Patricia también ya la ha utilizado, ¿verdad? Muy bien. Veamos. Kelvin. Hoy Sergio está bien, calladito. No, no, no. Yo creo que no, no sé. Bueno, si lo he buscado, quizás no sé, ¿verdad? Pero si lo he usado. Ah, si lo he usado, no lo he buscado. No, no, realmente no sé. Sí, sí. Tranquilo. Si lo he usado, no sé cómo te llamamos. Tranquilo, ya se puso nervioso, creo. No lo he buscado, hijo. No, perdón. Muy bien, vamos a hablar un poco de la función buscar. Y es que en Excel, esta función nos permite, como su nombre le dice, buscar un valor dentro de un rango. Y como resultado, fíjense bien, nos va a devolver el valor correspondiente del rango del resultado que especificamos. La función buscar se puede utilizar en forma vertical, perdón, vectorial o matricial. Tiene dos formas, fíjense bien. Vectorial y matricial. Vamos a ver las dos formas, pero sin embargo, les voy a ser sincero, la forma vectorial es la más utilizada. Desde ya se lo digo, ¿ok? Veamos. La función vectorial en su forma, perdón, la función buscar en su forma vectorial, perdón, recibe tres parámetros. Miren, ¿sí? ¿Cuáles son esos parámetros? Esos parámetros son los siguientes. Recibe valor buscado, vector de comparación y vector resultado. Bajo esta forma podemos buscar un valor de un rango de celdas el cual tiene que estar ya sea en una sola fila o en una sola columna. Esa es una de las características que debemos de considerar al utilizar esta forma de la función buscar. O la buscamos por fila o la estamos buscando por columna. Ojo con eso, ¿sí? Antes de que continuemos, yo quiero explicarles algo para que entendamos un poco lo de la función buscar, ¿sí? Y es que nosotros le vamos a dar un elemento de búsqueda, miren, ¿sí? Y luego le vamos a decir que lo busque en un rango determinado, ¿sí? Si no le ponemos un vector resultado, va a usar el mismo valor buscado, vector de comparación, perdón, ¿sí? Para dar el resultado, ¿sí? Entonces, el valor buscado no es más que el elemento que estamos queriendo ubicar. Ahora, cuando nosotros estemos en la práctica, ustedes se van a dar cuenta que vamos a trabajar con tablas pequeñas. Pero si lo podemos hacer bien con las tablas pequeñas, ¿qué no vamos a poder hacer con las grandes bases de datos que a veces llegan a nuestras manos? ¿Estamos? Así es que, si podemos aprender y a comprender el funcionamiento de la forma vectorial y la forma matricial de la función buscar, ustedes van a tener una valiosa herramienta para la búsqueda de información dentro de una base de datos, ¿sí? Seguimos. Por acá está un pequeño ejemplo, miren, ¿sí? Tenemos una tabla que tiene nombre, apellido y calificación. Como le digo, imagínense, aquí solamente tenemos a cinco estudiantes, ¿ok? Entonces, yo tengo una especie como de espacio en mi hoja de cálculo, en donde yo busco un nombre y me tiene que dar su calificación, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si yo pongo Carlos, Carlos, ¿cuánto es la calificación que tiene? A ver. 96. 96. Es decir, que cuando yo busque, usando la función buscar, valga la redundancia, en esta casilla que está aquí abajo, me tiene que dar como resultado 96. Miren. Vamos a simularlo aquí, miren. ¿Sí? Y lo vamos a hacer en la práctica, no se preocupa. ¿Cómo tendría que ir la función ahí? Así como la hemos escuchado. Buscar, miren. ¿Ok? ¿Pero qué estamos buscando? ¿Quién me dice? ¿O por quién estamos buscando? La calificación. ¿Pero por quién? De Carlos. Ah, entonces lo estamos buscando por nombre. ¿Y dónde va a aparecer el nombre aquí? Tendría que ser F1. Correcto. Correcto. Mira, F1. Profe, ¿pero por qué F1? ¿Alguien me podría decir por qué F1? Ya lo dijo Tomás. Pero, ¿Cómo lo comprenden? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Quién es F1 aquí? Donde yo escribo el nombre. ¿Sí? Donde yo estoy escribiendo el nombre. Entonces, si yo escribo un nombre acá, este es mi elemento de búsqueda, ¿Ve? Esa celda. ¿Sí? Después, ¿Quién iría? A ver. ¿Quién es el rango de comparación. ¿Alguien sabe? Tendría que ser A y B o solo A. A y B o solo A, dice el compañero. Tendría que ser de A a 2 a A a 6 o de A a 2 a B a 6. Creo que sería toda la columna C, si no me equivoco. Toda la columna A. Sí. A 2, 2 puntos. A 2, 2, a 2, 2 puntos A6. Miren. Ese es mi vector de comparación. O sea, ¿Quién se va a comparar el nombre con quién? Con la columna A2 a 6. ¿Ya? Entonces, cuando Excel, hay una cosa. La búsqueda en la forma vectorial es de arriba hacia abajo. O sea que esto tiene que estar ordenado alfabéticamente. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, cuando Excel viene y dice, ah, es Carlos lo que estoy buscando. Es Carlos en esta zona. ¿Qué va a pasar cuando, cuando encontremos eso? Fíjense bien. Cuando se encuentre Carlos, va a venir, ¿Es este igual a Carlos? No. ¿Es este igual a Carlos? No. ¿Es este igual a Carlos? Ah, entonces, es aquí. Entonces, como que Excel extendiera una línea, ¿Sí? En toda la fila. Luego le decimos, miren. Selección. Selección. Luego le decimos aquí, y el vector resultado, ¿Quién es? Ah, es de donde queremos obtener el resultado. ¿Quién sería aquí el vector resultado o la columna resultante? La tres. Columna C. C. C dos. C dos a C seis. A C seis. ¿Miren? ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que internamente Excel va a tomar este valor. Pregunta. ¿Cuál es la intercepción ahí? ¿La intercepción entre este y este? C cuatro. Es C cuatro. ¿Y qué es lo que tiene C cuatro? La calificación. Entonces, eso me va a aparecer ahí, MIR. ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Entonces, como le llamamos vectorial, estamos diciendo primero que vamos a tomar, ¿Verdad? El elemento de búsqueda y se va a comparar, ¿Sí? Regreso acá para que ustedes vean, ¿Sí? Miren, el vector, el valor buscado, el vector de comparación y el vector resultado. Miren, ¿Sí? Carlos, F uno, es el valor de búsqueda. A dos, A seis, es el vector de búsqueda o de comparación, le digo yo. Y C dos, C seis, es el vector resultado. Miren, ¿Estamos? Entonces, pues, diga. Perdón, pero suponiendo que tenemos una base de datos un poco más grande, más extensa, un listado de nombres más extenso, en este caso, como es búsqueda vectorial, tiene que ir ordenado alfabéticamente. Ese es un requisito, ¿Sí? Ese es un requisito importante. Fíjense bien que realmente esta búsqueda que yo estoy realizando, Juan Carlos, creo que fue, ¿Verdad? Sí, sí, sí. Esta búsqueda que yo estoy realizando, Juan Carlos, es un poco imprecisa, ¿Por qué? Porque yo estoy buscando por nombre, ¿Sí? Estoy buscando por un nombre. ¿Y qué tal si yo tengo una empresa de mil empleados y tengo a José Carlos, Juan Carlos Manuel, Víctor José Carlos, ¿Cómo es? Este, Carlos Mauricio, José Carlos, ya lo dije, y un montón de variantes que tengan que ver con Carlos. ¿Cómo ubico a este Carlos? A ver, ¿Cómo lo ubico? Yo creo que en ese caso tendría que ser como una matricial con la variable buscar b, pero con otro código, poniéndole un código, otro, otro, un identificador único de cada uno de los datos. Exacto, Tomás. En este caso no lo podría ser por nombre, sino que por un ID o identificador único. ¿Qué elemento de nuestra vida cotidiana que lo usamos a diario es un elemento único para cada uno de los salvadoreños? El DUI. Correcto, entonces, si yo tengo una tabla y la primera columna es el DUI, yo lo puedo buscar por DUI porque no hay nada que se repita, ¿Sí? Diga, Sergio. Profe, tengo una consulta. Día. Como usted decía, que hay que estar por orden alfabético, el listado. Pero, imagínese la persona que a mí me da un archivo de Excel y me lo da por desorden los nombres, ¿Verdad que hay una opción que se hace para poner la lista por orden? Correcto, sí. Ese es un método que tienen las hojas de cálculo para el ordenamiento de información de orden ascendente o en orden descendente, ¿Sí? Entonces, eso lo tiene Excel. Así que, si se puede y sí lo debemos de hacer. Entonces, para este ejemplo, como solamente son cinco estudiantes, obviamente esta función sí cumple buscándolo por nombre. ¿Por qué? Porque solamente hay un Carlos. Estamos. Pero, ¿Y qué tal si hubiera otro Carlos por ahí? Un Carlos Pacheco, por ejemplo. O un Carlos Rodríguez. Entonces, ya no lo podemos hacer mediante esta búsqueda. Entonces, como dijo Tomás, y lo dijo muy acertado, ¿Verdad? Tenemos que hacer uso de un elemento o componente único, ¿Sí? También podría ser, fíjense bien, la búsqueda por carnet, la búsqueda por código de empleado, la búsqueda por NIT, porque también los NIT son únicos, y también por el DUI. Vaya, Sergio, está bien, no hay ningún problema. Ese tema es de Excel básico, pero bueno, por ahí le digo cómo más o menos se hace. Oye, no se preocupe. Seguimos. Muy bien. Vamos con la forma matricial. En la forma matricial, fíjense bien, la función buscar puede ser utilizada a través de un elemento conocido como arreglo. Y usted me va a decir, profe, ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama o cómo se come, verdad? Lo del arreglo. Y es que, este está formado por el valor de búsqueda y el valor de regreso dentro de un mismo elemento. La sintaxis es esta, miren, valor buscado y la matriz. La matriz está o se crea entre llaves, ¿Ok? Veamos un ejemplo. ¿Sí? Esto es un ejemplo sencillo. Realmente yo lo voy a explicar así, pero básicamente la función en su forma matricial es muy poco utilizada. Al menos que usted quiera hacer un menú y que se espere una opción seleccionada, ahí sí ya cambia la cosa. Pero en casos un tanto técnicos contables, no. ¿Verdad? Es un poco menos utilizada. Vamos a poner acá, vamos a suponer, dice por acá, según lo que tenemos acá en la función buscar, el elemento a buscar, que en este caso sería A1, que es este elemento que está acá, miren. ¿Sí? Y vamos a suponer que tenemos las vocales dentro de un arreglo. Entonces, las vocales estarán consideradas de esta manera, miren, entre comillas dobles, A, coma, E, I, O y V. Y los va a separar, una coma, y después va a ir el 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense bien lo que vamos a hacer, para que me entiendan lo que va a suceder acá. Yo voy a escribir A, E, I, O y U. ¿Sí? Y abajo voy a escribir 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, cuando yo en la celda A1, fíjense bien, escriba la letra A, me va a dar la posición de la letra. ¿Cuál es la posición de la letra? El primer elemento que es, exacto, el primer elemento que está después de este punto y coma que ven acá. O sea, la matriz, en este caso, está dividida en dos formas, en dos partes. ¿Sí? Primero, está la parte que inicia con la llave, miren, y finaliza con el punto y coma que está aquí. Esa es la primera parte. Ese es el elemento de comparación. ¿Y qué me va a devolver de resultado? Lo que está después del punto y coma, miren. ¿Sí? Y estos son los elementos resultantes. Por ejemplo, si yo... ¿Qué pasó? A. A mí también. Si yo, por ejemplo... Fíjense bien, escribo la letra A que estoy buscando, es A igual a A. Si eso es verdadero, entonces me va a devolver uno. ¿Sí? Y hasta ahí llegó la comparación. Si escribo E, va a decir, ¿Es E igual a en la posición de uno? No. ¿Es E que está en la posición dos? Sí. Entonces me va a devolver dos como resultado. ¿Sí? Es un poquito como complicado la comprensión, pero se trata de esto. Miren, si ponemos A de búsqueda, me va a devolver uno. Si ponemos E de búsqueda, me va a devolver dos. Si pongo I, tres. Si pongo O, cuatro. Y si pongo U, cinco. ¿Sí? Yo lo vería como la posición también. Donde A sería el uno, el dos, y el tres, o el cuatro, y el cinco. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo veríamos como posición. Entonces, dada una vocal en la celda A1, que es esta, deseo saber qué número de la vocal le corresponde. Escucha. Para ello puede utilizar esta. Y esta es la función que lleva, ¿Verdad? Esta misma que está acá. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, aquí E, me va a devolver como número de posición dos. Porque aquí dice, ¿Verdad? Haga de cuenta y caso. Yo sé que voy a hacer un gran tripachuca acá, pero haga de cuenta y caso que el, que la A es el uno. El E es el dos. El I va a ser el tres. El O va a ser el cuatro. Y la U va a ser el cinco. ¿Mir? ¿Sí? Así tiene que comprenderlo ustedes. ¿Sí? Estamos. Una pregunta. Entonces, diga. Excel por default o de la respuesta siempre en la columna que está a la par, en la celda que está a la par. No, esta función está en esta celda. Puede estar en cualquiera. Ah, ok, ok, ok. Sí. No, aquí podría estar aquí, podría estar aquí, podría estar aquí. Pero esta función, en este momento está en B1. Ok. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Muy bien. Silencio. Sigamos. Con la demostración. Muy bien, vamos a hacer entonces, permítanme un momentito, por favor. Quiero, eh, eh, hacer algo. Vayamos abriendo nuestro libro de Excel para esta semana. ¿Verdad? En lo que yo envío un pequeño video por acá. Sí. Así ya lo tengo listo para no termine con ustedes también. Muy bien, entonces vamos a hacer, como les digo, eh, eh, nuestra pequeña práctica. Así es que no, no se preocupen. Ay, ¿Dónde está? No se preocupen, ¿Verdad? Con respecto a, a cómo se llama, ah, sí, lo tenía abierto, a los elementos estos. Como les digo, no todos los que estamos manejando en este momento, eh, eh, en cuestión de la forma vectorial y matricial, no todos son, eh, los que se van a, 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 no, no, o sea, no lo va a utilizar por completo todo. Pues vaya, a eso me refiero, sí, sino que básicamente usted puede escoger entre uno de ellos para, eh, para, para hacer. Ah, aquí está. Eh, creo que es el archivo que no hay. Vamos entonces a, eh, a trabajar ahí con el archivo. Permítame si lo voy a, lo voy a sacar ahorita en el ejercicio con el que vamos a trabajar. Acá, es el ejercicio número cinco. Bien. Les voy a compartir la, el archivo también. Para que lo puedan ustedes pegar ahí o lo trabajan así como lo, como se lo voy a dar yo, ¿Verdad? Ahora, entonces, sí, me avisan si ya lo recibieron ahí en el, en el grupo de Excel. Ahí está ya. Ok, descarguémoslo por favor. También en el grupo de WhatsApp ya lo, ya lo compartí. Me avisan cuando ya lo tengan, eh, eh, abierto el archivo. Excelente. Ya está abierto, profesor. Muy bien. Ahorita les comparto, dígame Sergio. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Eh, vamos a ir, vamos a hacer el ejercicio, la demostración en el ejercicio uno y en el ejercicio dos, así como lo habíamos visto hace un momento, ¿Verdad? Entonces, ya lo tienen ustedes por ahí, verifiquen solamente que tengan estos datos y estén estos dos espacios por ahí. Ok, ahí estamos. Sí. Sí. Ok. 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 Muy bien, vamos entonces a probar la función. ¿Verdad? Como la vimos en la, eh, en la presentación. Tenemos por acá, fíjense bien, en, eh, los, eh, nombres, apellidos y las calificaciones de cinco estudiantes, ¿Ok? Entonces, como les digo, si, si nos funciona para poca información, nos tiene que funcionar para, para una gran cantidad de información. Solamente con la salvedad de lo que habíamos hablado, que los nombres no se fueran a, haber duplicado, ¿Verdad, Tomás? Ah, vale. Así es que vamos a empezar acá, miren. Ahí está. Muy bien, vamos a colocar aquí, nos vamos a colocar todos acá, en donde dice calificación. ¿Vean? Sí. Y vamos a escribir la siguiente función, miren. Bien, igual, vamos a escribir buscar, ¿Sí? Y vamos a, a trabajar con la primera forma, la, eh, vectorial, ¿Sí? Entonces, son estos primeros elementos que aparecen acá arriba. Por eso es que aparecen dos buscares acá, miren. ¿Sí? El que dice en la misma línea matriz, porque es la forma matricial, y el que dice vector en el segundo argumento, porque es vectorial. Entonces, el primer valor, el primer argumento es el valor, ¿De qué? El valor buscado. Correcto. Entonces, el valor buscado, ¿Quién va a ser? El nombre, miren. ¿Y dónde voy a obtener el nombre yo? Aquí, para mi caso, ¿Cuál sería? E4. E4, miren. Correcto. ¿Sí? Ahora vamos a darle punto y coma, miren. Y ahora vamos con el de arriba siempre, vector de comparación. Esto, este E4, ¿Con quién lo voy a comparar? ¿Con qué columna? Con esta, miren. ¿Sí? Permítame que, se me movió esto de aquí. Es con esto, miren. ¿Sí? ¿Sí? Y el vector de resultado, ¿Quién sería? La columna C. Calificación, miren. Y cerramos paréntesis. Si estoy buscando por Carlos, me tiene que dar 96. Si estoy buscando por Alejandra, 74. Y así sucesivamente. Le vamos a dar Enter. Y, ¿Qué pasó? ¿Por qué me dio ese error? No tiene nombre. Lo que pasa es que no tiene datos. La, 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 el, 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 el lado comparativo. La celda de comparación. O el valor comparado. La celda de comparación no tiene datos. En este caso, no, 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 él no tiene datos. Exacto. Entonces, miren, usted le da clic acá y yo ya le tengo los cinco nombres, ¿Verdad? Entonces, si usted escoge Alejandra, le tiene que dar 74, ¿Verdad? Si usted escoge Berenice, 89, miren. Si usted escoge Carlos, 96. Si usted escoge Diana, 91. No pregunta. 91. Y si escoge Enrique, 82 días. Profe, una intervención ahí. Buenas noches. Este, fíjese que con respecto como yo no lleve el básico. Hay varias cosas, dijeron que lo habían hecho en el básico. Eh, pero no sé, este, cuánto tiempo se demora usted en explicar eso para hacer esa, como esa ventana que despliega los nombres. Ajá. No sé si la podría explicar así de paso, nada más solo para fijarme, por favor. Sí, claro, no hay problema Marvin, no hay ningún problema. La voy a eliminar. Vamos a sustituirla por. Vale, aquí no tiene nada, miren. Sí. Acá no tiene nada y aquí me da error porque en el, en este elemento no hay nada. Entonces, voy a hacer la lista de estos. Como los nombres no se repiten, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, para hacer lo que el compañero me pide, me voy a colocar dónde es que quiero la lista de validación. Me vengo a datos, en datos vengo a herramientas de datos y busco validación, miren. Doy un clic y me aparece esta ventanita, ¿sí? Ahora, voy a cambiar el criterio de validación de permitir cualquier valor y lo voy a configurar a lista, miren. ¿Sí? El siguiente paso es aquí en origen. Podría hacerlo así, podría escribir el nombre de cada uno de ellos separado por punto y coma o hacerlo como lo voy a hacer en este momento. Le voy a dar un clic acá a este botón, se minimiza la ventana y selecciono los nombres. Vean, como no se, como no se repiten, no hay ningún problema. Regreso a la ventanita y le vuelvo a dar clic al botón, Marvin. Y mira, ya me aparece aquí, ¿ve? Y estos valores son estos que están acá. Y solo le doy a aceptar, miren. Y ya está la lista, ¿ve? Ok, gracias, gracias. Muy bien. Excelente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo quería saber cómo hice para que le saliera la calificación, porque me salen los nombres, pero cuando cojo el nombre no me sale la calificación. ¿Y qué le sale? Siempre el mismo error, n sobre a. Vaya, revisa la fórmula, la tiene igual que la que está ahí. Revísela. Hola. ¿A los demás le salió en lo que estamos ahorita con Angélica? Sí, sí, ya estuvo. Sí. No, me falta, a mí me falta, tengo E4 y tengo C3 y C7. Me falta la de A3 y A7, ¿verdad? Sí, eso, esto es lo que le hace falta, el vector de comparación. Es que en este orden tiene que estar Angélica. Vaya. Hagámoslo y me avisa. Para los que ya terminamos, pueden avanzar con el de la par. Tienen que seleccionar un nombre y tiene que aparecer el apellido. Veamos. Ya estuvo. Lente, Tomás. Veamos. Es igual, ¿verdad? Es igual la función. Ya, ya me sale. Ok, excelente, Angélica. Solo que la única diferencia, ¿cuál es? Que el vector de resultado no va a ser calificación, sino que va a ser... ¿Qué? El apellido. El apellido, ¿eh? Ahí está, miren. Si les funcionó, enhorabuena, bien. Bien, bien. Lo puedo repetir, por favor. El último. Ahí está. Ahí es ahora H4, el valor buscado. Luego A3, A7 es el vector de comparación. Y el vector resultado ya no es C3, C7, sino que B3. Ya, profe, funcionó. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Y me sirvió lo de hacer esta listita desplegable, porque cuando me copié Excel, no sé, pero no me aparecía. Entonces, con lo que acabas de explicar, recordé lo que vi en Excel básico, para ser leonero. Sí, la verdad que yo trato de la manera de que, miren, yo sé que los que entraron de un solo a este curso y no pasaron por Excel básico, sí, me les va a tocar, voy a ver si les busco una playlist del curso para que ustedes lo vean. No tendría que ser así, porque tendrían que haber venido primero al básico, luego igual pasar al intermedio para, por último, luego llevar el avanzado, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces mis compañeros me le dicen, ¿Usted cuál es su nivel de Excel? Le dicen, ah, no, físico, yo ya sé, y que aquí, ¿verdad? Sí puede ser que sepa, pero el contenido no lo ha revisado. Entonces, lastimosamente podríamos toparnos con esta u otra circunstancia en donde nos vemos un poquito empañados por esa situación, ¿verdad? Ah, ok, Sergio, ahí estamos. Ah, anda de contrabandista ahora, Sergio, miren. Ah, de su grupo, ok. Excelente. Vamos rápidamente con la forma matricial. Ahí se comunican con Sergio en el privado, por favor. Vamos con el valor, la forma matricial, ¿sí? Aquí tenemos el valor y yo ya tengo las vocales, miren, ya las vieron, ¿verdad? ¿Ya las tienen ustedes también? ¿Revisan? ¿Ya les aparecen las vocales a ustedes? No. Ok. No. Entonces hay que hacerlas, miren. Hagámosla, ¿verdad? Datos, validación y miren cómo se coloca. A, punto y coma E, punto y coma I, punto y coma O, punto y coma U. Todo unido, sin espacios. Ok. Fijo datos. Ficha datos. Herramientas de datos. Validación. Y aquí en validación, tiene que darle donde dice permitir, cambiar a lista. Y aquí escribir todos estos valores. Serían los mismos, profe. A, E, I, O, U, por punto y coma. Así es, Marvin. Listo. Ok. Muy bien, ahora que ya tenemos esto, fíjense bien. Nos vamos a venir aquí donde dice resultado y vamos a escribir esto, miren. Escribámoslo, por favor. Se lo voy a hacer un poquitito más grande, quizás. Pero hoy lo estamos haciendo en su forma matricial, miren. Esto es una consulta. Dígame. Cuando se escribe A, E, I, O, U, tienen que ir todas separadas por coma y después por un espacio. No, no tiene que llevar espacio, Sergio. Todas tienen que ir por coma, pero juntas. Sí. ¿Su separador es coma o punto y coma? Aquí lo puede ver, miren. Cuando abre la función buscar, si aparece un punto y coma, es punto y coma su separador. Si aparece una coma, es coma su separador. Es coma. ¿El suyo? Sí, es coma. Vaya, entonces ahí tiene que separarlos por coma. Vaya, copiemos esto, por favor. Sí. Me avisan. No, no. No, no. No, no. Gracias. ¿Ya lo digitaron, chicos? Sí, profesor. Ahora Enter. Sí. Y le va a dar esto. Entonces, aquí en valor tenemos que seleccionar una letra para que nos dé un número. Miren. Sí. Si es A, les tiene que dar 1. Si es E, les tiene que dar 2. Si es I, les tiene que dar 3. Si es O, les tiene que dar 4. Y si es U, les tiene que dar 5. Pruébenlo. A mí no me sale, no me tira error. O sea, me dice que permítanme. Me dice que hay un problema con esta fórmula y está escrito tal cual. ¿Está escrito tal cual? Sí. Perdón. 12. Sí. Todo. Con las llavecitas igual y todo. A mí me salió bien. Todo bien. Sí. Ok, Marvin. Vaya. Juan Carlos es, ¿verdad? Kelvin. Ah, Kelvin. Vaya, mire. Revisa su separador. Podríamos tener problemas ahí con el separador. Siempre ha sido punto y coma, pero... Revisa porque ahí podríamos tener el problema. Mándeme una captura, Kelvin. Así, donde se vea esto. Miren, por favor. Aquí el grupo de Zoom. Donde se vea esto. Igual ya le voy a mandar una porque igual lo mismo. en el partido. Vaya, veamos. ¿Qué pasa? Está bien. Tiene, creo que tiene doble llave al final, profe. En vez de paréntesis. No, no, no. En el del compañero Sergio, sí. Tiene doble llave al final. Yo decía el de abajo. Sergio. No, 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 no. Siempre me tiré error y ya lo revisé como tres veces y lo tengo bien, pero no me sale. Vaya, hágame el favor. Lo mismo, mándame la captura donde se vea esta etiqueta abajo de la función. Dígame, profe. Vaya, Sergio, le dije, aquí después del 5 ha puesto dos llaves y después del 5 tiene que ir una llave. ¿Cómo hago para subirla aquí? No sé. Solo le da, toma la captura, ¿verdad? Y luego se viene aquí al chat y le da control V para pegar. Ah, control V dice para pegar. Vaya, ya se fijó Sergio que aquí tiene doble llave al final. La última llave es paréntesis. Vaya, de ahí me avisa. Vamos a ver aquí el de Kelvin. Kelvin, y aquí tiene usted, aparece lo mismo como a mí. ¿Puede seleccionar una letra? Sí. Seleccione una letra y ¿qué le da? Siempre le da el error. Ya me permítame. Arriba, eh. Porque está el link arriba para meterme a la sesión. Esa no es. ¿Cómo voy a adivinar yo? Dale, dale si está bien arriba No, aún cuando le pongo le pongo la letra no, no, no me da Pero yo lo veo el que me mandaron aquí al grupo y ese es también El que mandaron al grupo de WhatsApp lo ha abierto con dos Más arriba Vaya Este, revisen miren, una cosa es la doble la comilla doble y el otro es el diéresis ¿Podrían revisar eso? De la rica De calificación Sí ¿Podrían revisar eso? Sí Porque aparentemente aquí está bien ¿Cómo hago para el correo? Lo mismo Ya cambié todas por por comida nada Por comida doble Sí, 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 Calvin Ya cambié todo por comida doble y no me no me da O sea, esta así como la tendrían que escribir les tendría que haber funcionado sin ningún problema Estoy revisando este también que me mandaron ¿Cómo saco de la ropa usted? Al 64 Lo que voy a hacer es que les voy a dar la indicación para la tarea está ahí abajo y si siguen teniendo ese problema déjenlo así me lo mandan aparte y yo lo voy a revisar porque es bien raro la verdad que está correcto como se los he dado y no les tendría que dar ningún problema ¿Quiénes que lo corrigieron les funcionó al final? ¿Hola? ¿De los que lo corrigieron? Ok, Claudia Muy bien Nada, Sergio Ya lo hice, Doc No sé por qué Vamos a hacer algo fíjense bien Este al terminar la sesión si pueden les voy a dar ahorita la tarea lo terminan y déjenlo así no se los voy a calificar esa parte del del este de la forma matricial no sé por qué le está dando error pero bueno porque tendría que funcionar si todo está como es vaya, miren para la tarea aquí está es bien sencillo miren ustedes van a buscar a y aquí Tomás es algo que sí se tiene que cumplir porque el artículo el código del artículo es único miren ¿Sí? Entonces si yo busco por por ejemplo el artículo A6 cuando yo le dé click vean por favor cuando yo le dé click en el el A006 estas tres celdas se tienen que llenar automáticamente ¿Sí? con la función buscar me tiene que mostrar el nombre del artículo luego el precio en esa celda y luego el estatus ¿Sí? así que va a ser una búsqueda centralizada ¿Ok? ¿Se entiende lo que van a hacer en la tarea chicos? Sí se entiende ¿Ok? Entonces ustedes solamente van a seleccionar aquí ¿Verdad? Por ejemplo A9 y cuando escriben o seleccionen A9 estas tres celdas se tienen que llenar automáticamente ¿Ok? Estamos para que lo puedan para que se pueda ver como una búsqueda centralizada ¿Sí? Si gustan intenten realizar esto y si no me escriben en privado yo voy a estar ahorita conectado para subir este video a la plataforma y voy a revisar a ver qué es lo que les pasó y les voy a mandar la observación en Excel en el Excel no me lo vayan a mandar en el grupo me lo mandan en forma privada ¿Ok? ¿Estamos? Ok Muy bien ¿Dudas o preguntas chicos? ¿Estamos bien hasta el momento? Sí estamos ahí Todo claro Ok No se preocupen ¿verdad? ahorita con la situación esa de de ese errorcito porque tiene que ser por la situación de la versión de su de su de su computadora pues porque algunos tienen ¿Cómo se llama? Otra ¿Cómo se llama? Otra configuración entonces por eso les puede estar generando algún inconveniente ¿Verdad? así que mándenmelo ahí en privado y yo lo voy a checar ¿Ok? ¿Estamos? Listo Bueno chicos entonces por ahí los dejo trabajando cualquier cosa por favor me escriben al grupo ¿Verdad? y o en forma privada por favor para poder revisar ahí sus archivos ¿Verdad? Así que les agradezco mucho la asistencia del día de hoy y nos vemos el día de mañana Buenas noches Gracias Pasa feliz noche Feliz noche Feliz noche Sergio si gustan me escribe en privado ¿Verdad?